Esta semana ya podrás usar el túnel del superviaducto según informan las autoridades y la obra total en sí estaría habilitada para finales de marzo. Lo único que le falta al superviaducto son las señalizaciones y el ok del MOPC. De mantenerse todo así, la construcción de 124 mil millones de guaraníes estaría terminada en exactamente un año como se había planeado y facilitará el tránsito a 65 mil vehículos que a diario pasan por la zona. El avance de la obra ya es del 85%. Para La Nación, soy Álvaro Rojas. ¡Gracias!